El referente nacional de arte geométrico Guillermo Brosales entregó una treintena de obras con el fin de contribuir a la futura Pinacoteca de la Universidad del Bio Bio y a las donaciones de obras que anteriormente hicieron artistas como Fernando Daza, Guillermo Núñez y Jaime Fica se unió la colección de pinturas de este artista. En los inicios se muestran algunas obras que son retratos y luego en el segundo periodo ya empiezan a surgir pinturas relacionadas con la temática religiosa y en el tercer periodo es más formal, muestra la parte geométrica de la pintura. Las obras de Brosales se encuentran en los más prestigiosos espacios públicos y de exhibición de arte, destacándose el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, la Biblioteca del Instituto Nacional, la Editorial Antártica, el Instituto Chileno-Francés de Cultura y en las principales Pinacotecas de las Universidades Chilenas. Nosotros como institución estatal y pública estamos comprometidos con el desarrollo de la región y del país y también estamos al servicio no solamente de la formación de profesionales, sino que también el poder trascender a través del arte y la cultura. Nosotros nos comprometemos a cuidar esas obras y a poder exhibirlas para toda la ciudadanía. Entonces ese legado que nos entrega el pintor va a permitir que todos los jóvenes, todas las personas que quieran conocer esa obra puedan estar a su alcance. Será la Universidad del Bio Bio la que recoja una parte del gran legado de este autor chileno que sin duda contribuye para alcanzar la tan ansiada meta de fundar una Pinacoteca, sueño de la institución pública para el que se ha pavimentado un camino durante cinco años a través de la especialización de funcionarios y de la adecuación de espacios para recibir las obras donadas.